Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Frostpunk 2. Soy Nefertos y continuamos con la colonización de Ivernia, continuamos con la exploración de nuestro mundo helado. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios, por supuesto, y que pueden colaborar con el canal como lo hicieron todos los miembros de la barra brava de Nefertos. En la descripción de este video están las formas. Tenemos todo esto que hemos descubierto, vamos a ver qué tenemos. Hot Springs, nuestros exploradores han descubierto una gran cantidad de pequeños montículos al fondo de un acantilado, se trata de cientos de esqueletos de infantes. En lo alto del acantilado hay un camino que lleva a Hot Springs. Solo podemos suponer que tienen sus razones para hacer algo así, tal vez podamos ofrecernos acoger en Nueva Londres a todo bebé de Hot Springs que no pueda sustentar. La manobra disminuye, aumenta el crecimiento y porcentaje de trabajadores baja. Vamos a dejarlo. Población del asentamiento, 3.500 personas aproximadamente. Esta gente tan recia profesa una gran adoración al manantial natural, pues creen que cura toda dolencia, dado sus sencillos invernaderos y sus muradas subterráneas que apenas les permiten servir y en su cultura no se tira nada y no hay sitio para los débiles. Desconfíen de los foresteros, pero tal vez podamos convencerlos o obligarlos a dejar que nuestros enfermos se curen en su manantial natural. Si tenemos acceso y un camino a Hot Springs, disminuirá la enfermedad. El acceso natural reducirá naturalmente las enfermedades. O accedemos. Pero, no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un camino a Hot Springs. Creo que desde aquí... El problema es que nos está haciendo dar toda una vuelta. Me gusta dar toda esa vuelta. Vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir para este lado. Seguramente está complicadísimo. Complicado porque ahí recién nos deja enchufarlo. Bueno, nos gastamos un montón. 179 muertos y 122 enfermos al romper en las zonas tóxicas. Ok. Vamos a la ruina de Ivernia a ver qué está pasando. Vamos a empezar con lo que es el distrito de filtración de fluvios. Uno, dos, tres. Ah, con eso ya está. Ese distrito ya se... Se hace de esa manera. Y vamos a crearle distrito de viviendas. El tema es claro, es que aquí hay enfermedad. En toda esta zona, pero si lo hacemos más lejos, no. La zona se puede utilizar. Bien. Vamos a empezar construyendo ahí. Y vamos a seguir rompiendo. Rotura del hielo segura. Hacia adelante. Hasta llegar al último. Uf, como... Como es la rotura, eh. Como dinamitaron una zona y luego... ¿Qué tenemos? Votación en dos semanas. Distribución de la vivienda según al mérito. A ver qué... A ver. En vigor, cola de vivienda. Las viviendas se distribuyen por donde llegan sin tener ningún otro aspecto en cuenta. El alojamiento proporcionado por las viviendas aumenta y los ingresos aumentan. Bien. Vamos a llevar adelante eso. Lo que pasa es que están divididos. Sobre todo hay... Neonondinenses y Terrelados. Abiertos a negocio. Cotenáforo. Ley... Construir un edificio. Construir... Cero de químicos avanzado. Bomba de extracción de fractura avanzada. Vamos a ver los otros Terrelados. Porque con cualquiera de los dos... Aprobar ley de exploradores pioneros. Bomba de extracción hidráulica. O invernadero de bioresiduos. Mmm... Ahora podemos meter una segunda. Sí. Sí, podemos construir otra. En total es una... Vamos a botar. No nos va a costar tanto porque construimos directamente en el nuevo acorazado una de esas. Vamos a sacar la producción de petróleo como... En masa, pero no pasa nada. A prueba de licorerías. Como una semana. No, no puede ser. 22 semanas. Ahí está. Se les concedió una baja en ruinas de Ivernia. Necesito mejorar todo esto. Aquí no tenemos nada para construir. Tengo que construir todo lejos. Bien. Y aquí... Ah, estábamos con construcción de camino. Preparados para explorar llanuras yermas, pasos redentor y lugares remotos. Ah, aquí. Llanuras yermas. Tenemos los amantes. Hay dos autómatas rotos sobre la niebla. Las huellas indican que su sistema de orientación fallaron y que se siguieron en círculos mutuamente hasta romperse. Reparamos los autómatas. Vemos los núcleos. Volvemos más adelante. Alimentos. Muy bien. Y chatarra. 50.000 de materiales. Bueno. Aquí tenemos materiales y núcleos. Ok. Nos queda uno. No sé dónde está el que nos falta. La cueva del varón. Campamento del naufragio. Un muro de barriles de ron protege la entrada de esta cueva. Adentro, sirvientes encadenados venden desde abrigos robados hasta drogas del sol. En la parte trasera del mercado se venden los propios sirvientes. Los exploradores han recibido este mensaje. Aquí en gobierno Nueva Londres. He salvado todos mis sirvientes de una muerte segura en el infecto campamento del naufragio. Si nos dan materiales para fabricar armas, tomaremos el naufragio en sí. Varón. Enviar materiales. Causurar el legar. O volver más adelante. Vamos a volver más adelante. No sé qué significa eso. Población del asentamiento. Campamento del naufragio. Ah. Es un barco prisión destruido. Restaurar. Apoyar un nuevo liderazgo. Ah. Es armar a los hombres del varón. Llevarlos a Nueva Londres. Volver más adelante. Ok. A iniciar la expedición. Vamos a escuchar la otra campana. Que son los otros que se fueron a las montañas. Porque si armamos al varón, después me parece que no va a haber vuelta atrás. Vamos a escuchar la primera campana. Y... Asentamiento, mina de carbón. ¿Y esto? Ah. Estamos reconstruyendo la estación. Y esto todavía se está haciendo. Bien. Quiero revisar algo. ¿Cómo está el viejo acorazado? Bien. ¿Cómo no está nuestra querida Nueva Londres? Dentro de reserva lleno. Asentamiento de mina de carbón. ¿Cuánto? Enviando por paso elevado. Sí. El tema es que lo hemos mejorado por completo. Podríamos apagarlo, sí. Pero realmente lo que nos conviene es seguir acumulando eso. Y apagarlo. Aquí ya no tengo más espacio. Aquí tampoco. Aquí sí. Vamos a construir uno aquí. ¿Y esto cómo está? Generador. Claro. Encima lo tenemos totalmente optimizado este generador. Y a Ivernia le estamos enviando todo. Está bien. Podemos enviarle más a Ivernia. Pero vamos a enviarle 5K. Transferimos recursos. Así esto se puede seguir llenando. Llenará en una semana igual. Volvemos a Ivernia. La toxicidad de Ivernia disminuye notablemente. Muy bien. Y. Tenemos que expandir este distrito de viviendas. Sí o sí. Uno. Dos. Tres. Vamos a expandirlo. Luego construiremos algo más. Esto se ha roto. 74 fue fabricados. Rotísimos. Tenemos que poner ya algo. Algo para evitar la enfermedad. Sí o sí. El tema es que todavía no podemos aquí. Logística. Extracción. No hay. No hay nada. Viviendas. Necesitamos torre de patrulla. O sea que en realidad nos va a dejar. Ponerlas aquí. Hospital. Escuela también construir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a. Meter un segundo distrito de viviendas. En esta zona. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí estamos. Uf. No. No quería irme tan arriba. Va. Ya estamos. Bien. Y ahora. Aquí. Vamos a expandirla. Otra vez más. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver. Lo que no quiero es cerrar estos espacios. Y. Noventa y dos mueren debido a gases tóxicos. Vamos primero a construir un hospital escuela para tratar de bajar la enfermedad en esta zona. Que es lo principal. Estamos perdiendo tres de carbón. No pasa nada. Vamos a tratar de. Rearmarlo. Vamos. Vamos a rearmarlo. Unos doscientos. Está perfecto. Y vamos a enviarle también. Materiales para ir reparando todo el asunto. Listo. Vamos a pasar 5K para que tengan. Y transferimos recursos. Ahora creo que está en positivo todo. Sí. Listo. ¿Cómo vamos con la rotura del carbón? Lenta. Este distrito no se puede hacer nada. Más que. No. No se puede hacer nada. Más que mirarlo de lejos. Y ahí. Beta de carbón. Un poco profundo. Bien. Todavía está inactivo porque se está construyendo. Seguimos rompiendo el hielo. Ah. Y todavía no podemos llegar arriba de todo. Bien. Se suponía que estábamos para construir el paraíso. Sí. Bueno. El tema es que el paraíso es difícil de llegar. Estamos perdiendo. Materiales. Vamos a subir esto al máximo. Con eso ya andamos un poquito mejor. Más allá que gastemos. Y todavía podemos prender esta. De hecho vamos a prenderla. Que funcione lento. Pero que vaya almacenando de a poquito. Menos cuatro. Va muy bien. ¿Qué pasa si subimos la producción de... De comida. Vamos a... Vamos a subirla. Ya se ha agotado el distrito de vivienda de muchas alturas en Ivernia. Ok. Ivernia es un lío. Un lío. Criaje. Enfermedad disminuye. Esto como está. Diminuyendo ligeramente por recolecciones. Significamente y ovamente por cuarentena existida. Y ligeramente por hospital. Aumentando enormemente por caldera de Ivernia. Aumentado enormemente por frío. Ok. Distrito de viviendas. Vamos a expandirlo también. Puedo ir aquí. No me deja aquí tampoco. Uno, dos, tres. Vamos a expandir el distrito. Ya tenemos diez viviendas. Y ahora lo que nos faltaría es la torre de patrulla. Que tenemos que meterla. Que tenemos que construir dos torres de patrulla. Uno en cada lado. De hecho creo que me va a dejar construir. No. Requiere doscientos más de mano de obra. Vamos a tener que mandar gente para acá. O curarla que anda medio medio. Está estable. Igual ahora por frío va a empezar a... Va a empezar a bajar. Entonces vamos a poder ir muchísimo mejor. Cuando tañe la campaña. Trabajo en invierno. La gente pierde la vida por una toxicidad mortal. Ok. Catorce semanas. Aumentará la toxicidad a grave. Igual ahora es notable. El tema es terminar de romper el hielo. Vamos a enviar trabajadores desde Nueva Londres. Porque no tenemos suficientes trabajadores aquí. Y vamos a construir... Claro, necesitamos 171 más de mano de obra. Total espacio tenemos. Vamos a enviar doscientos de mano de obra por lo menos. Parece que con eso vamos a andar bien. Tenemos que terminar de romper el hielo en esta zona. Se tarda el doble en romper el hielo. De esta manera. No tenemos fabricados tampoco. Ojo. Reservo de puesta de mina de ballena agotadas. Vamos a ordenar eso en... Ya el juego se está empezando a complejizar bastante. En el sentido que tenemos que ir, venir, ir, venir. Vamos a meter un distrito de extracción. En esta zona, porque quiero estos prefabricados. El tema es que ahora no tenemos prefabricados para nada. Estamos generando 26 a la semana, pero no son tantos. Consulta. En el mapa teníamos algún lugar con prefabricados. Ahora vamos a revisarlo. Hot Spring. Nuestros exploradores han descubierto una nueva... Una cueva en cuyo interior crece una gran variedad de setas. Unas tuberías de calefacción rotas recorren sus cavernas. Los exploradores sospechan que los habitantes de Hot Spring intentaban desarrollar una fuente de alimentos más resistente. Podríamos llevarnos las setas para dar más variedad a nuestros invernaderos o reparar la instalación y compartir con los lugareños los alimentos que produzca la cueva. Vamos a volver más adelante. Y aquí... Hot Springs. Comercial por los productos. 25.000 de productos menos 5.000. Vamos a volver más adelante. Montañas. Damos una expedición por aquí. ¿Dónde? Un lugar que estoy seguro que había prefabricados. Igual siempre los necesitábamos de levantar. Estos no son prefabricados. ¿Dónde quedaron esos prefabricados? Tiene 30 equipos de avanzar. Es una barba. Ok. Vamos a esperar un poquitito mientras se generan los prefabricados. No tenemos que construir nada hasta... Se rompió. Vamos a tener que dejarlo así un rato. Gaste el distrito el 50% porque si no nos van a comer todos los prefabricados que estamos generando. Y vamos a poner aquí... Distrito de extracción. Ya lo podemos hacer. Dos. Tres. Pase aquí. Cuatro. Cinco. Vamos. Y en cuanto podemos lo expandimos. Para generar aún más rápido. Prefabricados. Aquí no había más. No. En esta zona no. Nos queda un poquito de cajitas de estas. Pero prefabricados. Estamos llenando nuevamente la reserva. Se llenará en siete semanas. Uf. El problema es que ahora no tenemos prefabricados para construir. Lo cierto es que podemos cambiar una de estas... Estas plantas. Y generar prefabricados. Vamos a hacerlo. Ya va a empezar a generar prefabricados. Estas siguen generando productos. Total, productos estamos bastante bien. Y prefabricados es lo que nos falta. Tenemos que probar licorerías de la ciudad. Me había olvidado completamente. Proponemos. Vamos a negociar. Va en contra. Promesa activa. Promesa activa. Pero con esto ya estamos. Si votan a favor. Investigar fábrica de compuestos sintéticos. Esto lo puedo. Ahora. Vamos a investigar esto. Llegamos justo con los votos. Presumo que es un gasto mínimo. Bueno. Nos sobraron los votos. Es un gasto mínimo para... Para llevarlo adelante. Tener a menos 50 de ingresos en bonos térmicos. Ahora nos sobran los bonos de calor y nos faltan prefabricados. Increíble. Tenemos que construir una bomba de extracción hidráulica. Creo que en el único lugar que podemos construirla es aquí. Nos falta algo de vivienda. Vamos a tomarla. Y... Una bomba de extracción hidráulica. ¿Dónde está? 400 de mano de obra. No tenemos mano de obra. Tenemos que mover mano de obra para aquí. Tenemos que mover mano de obra. 400 al menos. Ok. Trasladamos. Después veremos si tenemos que crear alguna vivienda más o lo que sea. Vamos para Ivernia nuevamente. Trenamos un minutito. Ya podemos seguir con el picadero de hielo. Vamos con la rotura de hielo rápida porque no llegamos. No llegamos con los tiempos. Ese es el problema principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Y ahora aquí sí podemos construir el próximo distrito. Pero necesitamos 600 de mano de obra que no tenemos. No tenemos 600 de mano de obra. Y tenemos que arreglar esto encima. Ah, igual estamos bien. Vamos a arreglarlo. Pero estamos bien en cuanto a la cantidad de alojamiento. Lo que estamos mal es de productos. Porque hay más gente viviendo. Esto por eso. Vamos a enviar 5K y listo. Con eso va a quedar en más 4. Y aquí... Vamos a esperar un poquitito. Vamos a esperar un poquitito a que esto esté listo. Porque todavía no está listo. Vamos a investigar la fábrica de componentes sintéticos. Mientras tanto... Siento que el juego va más rápido de lo que yo puedo llegar a comprender por momentos. Porque nos está demandando una atención. Y una cosa que es brutal. Ya llegaron a... No, todavía están caminando. Ok. Y encima necesitamos esos 30 para poder ir a buscarlos. Ya está conectado, ¿verdad? Acceder al material. Y reconstruimos la estación de carga del paso alto. ¿Cuál es la estación de carga del paso alto? ¿Esta? ¿Pueba con setas? No. Fábrica textil. Campamento de naufragio. Coger los uniformes. Usar como setales. Volver más adelante. Campamento de naufragio. Recibir a los aserraderos. No serán los aserraderos con gusto. Tomar el lugar a la fuerza. Vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere? ¿Lo que es? La cueva del varón. Aquí, esto es lo que no entiendo. Si reconstruimos la estación de carga del paso alto. ¿Cuál es la estación de carga del paso alto? Cantilado. Ah, esta. Reconstruir. Requiere un camino a la ciudad. Ah, ok. A ver. Vamos a... Rearmar esto. Paso alto. Pueden venir para aquí. Y se engancha ahí. Primero lo tenemos que enganchar de esa manera. Y luego reconstruirla. Volvemos a Ibernia. Que es donde se nos está armando el lío. Tenemos que meter un segundo distrito de... Estamos 400 prefabricados. Tenemos 250. Aquí se nos está armando el lío. Tenemos que guardar esos prefabricados hasta... Y ahora nos faltan viviendas. Ahí está funcionando nuevamente. El problema era que ese distrito se había roto. Pero volvemos a la necesidad de los prefabricados. Tenemos 50. Vamos rápidamente a sacar los... Torres misteriosas de Ciudad Tesla. Vamos a enviar a los exploradores ahí. Preparados para explorar montaña negra. Ah, por acá. Bien. Horno de madera. Nómadas. Posible asentamiento. Un aserradero. Un gran horno de un grupo de nómadas que con madera congelada producen petróleo. Nuestros ingenieros creen que pueden quintuplicar la eficiencia de la máquina. Y la máquina... Tendremos acceso al petróleo. Pero debemos compartirla. Tomarla por la fuerza. Volver más adelante. Vamos a... ¿Por qué lo vamos a tomar? Fuerza, sí. Vea. Vamos a volver más adelante. Y después decidimos. Este lugar está protegido por unas siluetas negras que resultan ser nómadas de la zona. Por todo el hielo resonan chirridos y golpes metálicos. Podemos ver las entradas de unas cuevas desde lejos. A veces de noche se escuchan fuertes gritos. Pero lo más siniestro de todo es el tiempo que pasa en completo silencio. Guardias de los nómadas indican que no debemos acercarnos. Así que solo podemos escuchar y preguntarnos qué ocurre ahí dentro. Convencerlos para poder entrar. Para por la fuerza. Volver más adelante. Vamos a pedir que nos muestren las cuevas. Los nómadas nos han invitado a los exploradores a sus casas. No han dicho gran cosa pero por lo que han podido ver varios grupos usan las cuevas para comerciar con comida y suministro. Sorprendido la eficiencia con la que los nómadas usan el petróleo para iluminar y calentar. Como regalo los más ancianos nos han ofrecido planos de sus calefactores de petróleo. Que son unos dispositivos más sencillos pero siguen siendo mucho más avanzados que cualquier aparato. Disminuye el frío. Una pequeña ganancia. Ganancia en fin. Y volvemos a Ivernia por un minutito. Porque me quiero centrar. ¿Dónde está Ivernia? Aquí. O la ruina de Ivernia. Me quiero centrar en construir lo que nos falta. Con 200 ya podemos construir el próximo. Ganón ese 100. 400 prefabricados. ¿De dónde vamos a robar esa cantidad de prefabricados? Pero bueno. Será cuestión de hacerlo en el próximo capítulo. Porque ya se nos llega la hora. En tres semanas aumenta a grave la toxicidad. Murieron un montón en el camino por las zonas tóxicas. Pero bueno. Vamos a ver si podemos construir la próxima. Y bajar lo que es las zonas tóxicas de una vez por todas. Les dejo un saludo grande. Nos vemos. Chau.